Último minuto, así reaccionó el Congreso tras el fallecimiento del ex vicepresidente y almirante, Luis Llampietri. Gracias señor presidente, pido las disculpas al pleno porque no voy a hablar del tema. Quiero informar al pleno que hace breves momentos acaba de fallecer el vicealmirante Luis Llampietri Rojas, ex vicepresidente de la república, congresista de la república y un marino a carta cabal, hombre que defendió siempre, no solo el fuero nacional, el fuero naval y sobre todo luchó por la democracia, nacido defensor y luchador contra el terrorismo. Le pido, señor presidente, nos permita hacer un minuto de silencio en memoria del ex almirante Luis Llampietri. Minuto de silencio.